Música Para romperte en diez mil penas Si solo vi entre bajo mis brazos Y estoy a punto de enloquecer Es la vida que regenta en mí Se pone en cero y me lleva a ti Canta, canta Y se descubre entre juegos prohibidos Entre nidos y en cualquier pajar En los vidillos abiertos de pan en pan Si en mis alforjas tú no encuentras amor Para saciarte las ataduras Puedo cubrirte con mi ternura Mientras no encuentres nada mejor Es la vida que regenta en mí Se pone en cero y me lleva a ti Canta, canta Y se revuelve y se hunde en la arena Pero es sirena que fecunda el mar Y es el fermento del vino y es el lagar Aunque me digas que no vas a ceder Vas a venirte a volar conmigo Con cuatro acordes enfermecidos Te llevo presa y a mi merced Es la vida que regenta en mí Me pone en cero y me lleva a ti Canta, canta Y se desborda entre manos ardientes Es la fuente que nos hace andar La que desmiente a la vida Y te quiero dar Y se desborda entre manos ardientes 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 Y se desborda entre manos ardientes